Bueno, continuando con el metrado de losas, nos faltaría aquí cambiar el nombre según la partida. Según el reglamento de metrados, tenemos losas macizas, losas desigradas, nervanas, hongo y especiales. Entonces tenemos aquí las convencionales y las macizas de nuestro proyecto. En este caso vamos a cambiar el nombre a losa aligerada. Y obviamente acá vamos a hacer un filtro que nos muestre solamente la losa aligerada. A ver, para esto tenemos que crear un nuevo parámetro. Vamos a gestionar. Vamos aquí a... Parámetros compartidos. Recuerden, hemos creado esto. Columnas y vigas, el grupo. Podemos poner uno nuevo. Un nuevo parámetro. Que diga partida. Va a ser de texto. Aceptamos. Y aceptamos. Vamos a parámetro proyecto. Vamos a añadir parámetro compartido. Lo buscamos aquí en seleccionar. Ahí está, partida. Aceptamos. Y como ven, aquí ya se está cargando automáticamente. Igual común. Y es uno de texto. Aquí tenemos que escoger dónde va a estar agrupado en propiedades. En este caso, lo vamos a poner en datos de identidad. Y aquí seleccionar dónde o a qué categorías va a afectar este parámetro. Como todavía no se ha hecho para columnas ni vigas, nada. Vamos a poner primero pilares estructurales. Suelos. Muros. Cimentación estructural. Armazón y armadura. Aceptamos. Aceptamos. Vamos donde dice campos y buscamos partida. Aceptamos y que vaya primerito. Aceptamos. Los aligerada. Tenemos que hacer este código. Y le estoy poniendo el punto 1 porque puedes tener losas aligeradas de 20, de 30, 25. Por ahora solamente tengo la de 20. Y ya está. Y acá voy a filtro. Digo filtro por partida. Es igual a. Pongo el mismo código. Acepto. Y ahí tendría el metrado. En área. Y el volumen. De la loza aligerada. Gracias.